Para todos los pescadores Tengo un amigo que se hacía de calavera Iba con cualquiera que aceptaba la propuesta Era conocido en el barrio de los amigos Porque a cada rato cambiaba de nido Todo mal que uno hace aquí en la tierra Tarde o temprano lo tiene que pagar Pero el destino que le pasó a la moneta La que tanto amaba lo vino a engañar La que tanto amaba lo vino a engañar Le entró agua en la canoa Llora el chango y se molesta Le entró agua en la canoa Ahora se quiere matar Paulino Le entró agua en la canoa Llora el chango y se molesta Le entró agua en la canoa Ahora se quiere matar Y hay que tener cuidado Por supuesto, eh Hay que llevar chicle por las dudas Para que no entre agua Para que no entre agua Para que no entre agua Para olvidarte No Tengo un amigo que se hacía de calavera Iba con cualquiera Que aceptaba la propuesta Era conocido En el barrio y los amigos Porque a cada rato Cambiaba de nido Todo mal que uno hace aquí en la tierra Tarde o temprano Tarde o temprano No tiene que pagar Pero el destino Ya le pasó la bonita La que tanto amaba Lo vino a engañar La que tanto amaba Lo vino a engañar Le entró agua en la canoa Llora el chango y se molesta Le entró agua en la canoa Ahora se quiere matar Le entró agua en la canoa Llora el chango y se molesta Le entró agua en la canoa Ahora se quiere matar Y se fue Rufino Con mucho cariño y amor Éxito Bailable Síguenos, síguenos, síguenos Síguenos, síguenos Síguenos, síguenos Y seguimos bailando Seguimos bailando Con todos los amigos De Monte Casero Éxito Bailable ¡Gracias! ¡Gracias!